Repete por la canción, pues. Creo que se sienta nada. Ustedes lean ahí, lean ahí. Dale. Yo ya me la sé. Bueno, silencio, eh. Silencio. Empieza, estás grabando, ¿no? ¿Ya empecé? Ya. Calma la... Sí, reíse, por favor, eh. Eh... Ponle play, mam. La mañana. Acá la que está. Puedo bajar de sol... ¡Au! Puedo subirme hasta el imágenes. ¡Canta, Pablo! No, no, no. Me da la atención, pero... Dale, dale. Ahí va. Puedo ser tu piel, chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Fuiste en la desfilación que era tan grande la ilusión. Ahí está con todas. Sí. Sí. No, la letra. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hay primero que cerrar su amigo. Oye, hay en tu brazo, en tu amor. Por eso yo os quiero. El nombre, hay primero que折ar mi amor... Ya está? corta, cortay. Pará. Ya esta? 130. го, pará, ven en la segunda parte. Corto. E exploring, er 평. ¡É mush! broadcast. Corto. Es una letra. Puedo ser una castellana, agua fría en la mañana, y el niño de la reunión. Puedo ser mujer, mujer, todo lo que tenga vida puedo ser. Quiero ser tu amor, ya no sé, sin tener inspiración. Pero si te vas, me voy a... Únense más. ¿Eh? No. Esto lo subo, yo no salgo encima, así que bien. ¿Lo puedo subir después? Listo, saluden, saluden. Saluden, que termino. Ari saludó. ¡Ari saludó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!